¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos nuevamente a mi canal y el vídeo de hoy está súper divertido porque les traigo un tutorial de cómo hacer unos chuguitos japoneses como estos. ¡Tenemos propósitos! La idea de este tutorial es que sea algo súper fácil de hacer cuando no tienes mucho tiempo y tienes que salir corriendo de tu casa, que te hagas un peinado que está de moda, que es juvenil, que es trendy y que además es súper divertido y súper fácil de hacer. Elementos que necesitamos. Necesitamos un spray que sea algo fuerte para que sostenga el pelo, dos ligas de cabello, de preferencia oscuras o del color que tengas tu pelo, horquillas y ganchos. ¡Ay! A ver, horquillas y ganchos, aquí se los muestro. Y un cepillo como este, un cepillo como este porque alisa perfectamente tu pelo. Cuando te termines de bañar, lo que haces es agarras tu pelo con una pinza tal cual para que guarde la humedad. Mientras te maquillas, mientras tu cara está lista, pues el pelo se mantiene húmedo porque lo necesitamos húmedo para este peinado. Ya cuando tu cara esté terminada, lo que hacemos es, vamos a partir el pelo a la mitad. No nos importa que la raya quede perfecta. Acuérdate que es un peinado bastante relajado, bastante juvenil, así que no nos importa que la raya esté perfecta. Los separamos, hacemos dos coletas para que no se mezcle de un lado con el otro y lo que hacemos es que con el cepillo agarramos este lado y vamos a hacer una coleta lo más alta que podamos y lo más restiradita que podamos. Si hay pelitos y tu pelo es bastante rebelde, lo que haces desde ahorita, acuérdate que debe estar húmedo, ya le empiezas a poner un poco de spray sin saturarlo para que quede súper lisito. Bueno, ya aquí nos hacemos esta cola, acuérdense que tiene que ser lo más alta posible y la vamos a hacer del otro lado igual a la misma altura. Bueno, ya están mis colitas, las dos a la misma altura, eso creo yo. Ahora, agarramos este lado y le hacemos un poco de crepé. ¿Por qué crepé? Para darle textura y que nuestro chonguito quede bien. El crepé depende mucho de qué tamaño quieras tu chonguito. A mí en lo particular sí me gusta que se vea altito, tipo japonesa, y vamos a necesitar dos horquillas. Una la ponemos al frente, ya cuando lo terminamos de enrollar, y la otra la ponemos atrás. Ahí está. Y obviamente va a quedar un poco despeinado. Entonces lo que hacemos, si quedan más pelitos, agarramos otra horquilla y los vamos introduciendo con la otra horquilla. Ya cuando creas que tu chonguito está a la altura que quieres y el gordo que tú quieres, entonces le echamos spray para que se quede un poco fijo. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Vamos a hacerle crepé al pelo para darle textura. Y ahorita que esté listo, vuelvo con ustedes. Bueno amigos, pues ya terminamos los chonguitos. Espero les haya servido estos tips. Ahora, para finalizar, le vamos a poner spray. Acuérdense para fijarlos y que se queden así como unos chonguitos japoneses. Y si se les suelta el pelo de atrás porque lo tienen chiquito, pues háganlo como que es parte del peinado. Como que así es. Y aparte se ve más relajado todavía. Espero que les haya gustado este tutorial. Es un peinado rápido, es un peinado que resuelve, es un peinado de moda. Atrévete. Siempre les digo que se atrevan a hacer cosas diferentes. A lo mejor no están acostumbradas a peinarse así o a lo mejor lo ven un poco extravagante, lo que sea. Pero créanme que a la gente le encanta. Además, ahorita todo lo asiático está de súper moda. Así que atrévanse, chicas. Bueno, quiero compartirles porque este peinado es uno de mis favoritos. Y creo que también es favorito de mi esposo porque siempre me dice peínate con esos chunguitos estilo japonesa. Me encanta. Y ¿saben qué? Lo puedes usar desde con unos tenis y jeans hasta con un traje súper elegante sastre o un vestido de coctel. Bueno, espero les haya gustado este tutorial. Espero les sirva. Espero lo practiquen. Es fácil, es rápido, es audaz, es atrevido, es divertido. Atrévete a ser diferente. Sorprende a tus amigos, sorprende a tu esposo, a tu novio y atrévete. Y bueno, si te gustó, pues ya sabes, dale like. Si no te has suscrito, suscríbete ahora y no te olvides activar la campanita y nos vemos aquí la próxima semana. Tu amiga, Marlene Favela. Mua!